La Fiscalía de Sonora dictó por primera vez una sentencia condenatoria por delito de violación a intimidad sexual agravada. Francisco Rogelio, alias El Gordo Noticias, permanecerá siete años y seis meses en prisión por difundir sin autorización de la víctima imágenes de su rostro del torso desnudo. Deberá pagar multas por reparación de daño material y moral. Gracias por ver el video.